En diferentes espacios públicos del municipio, la Secretaría de Salud llevó a cabo la segunda feria de salud mental con la que buscan llegar a los diferentes grupos poblacionales con charlas e información que permitan identificar casos de atención prioritaria. La Secretaría de Salud Catri Escobar enfatizó que esta actividad es realizada con el fin de brindar atención psicosocial a niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestro municipio, así como la atención oportuna en casos de violencia de género, sostuvo. De esta manera, la Administración Municipal con diferentes entidades continúa en su trabajo en brindar una atención integral a la población sahagunense desde el componente de la salud mental y así llegar de forma preventiva a este tipo de flagelo que está atacando a la población cordobesa.